Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso, pero si ahora Si tú me necesitas, lo tengo que saber, y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y sana, dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Y sana, dame una señal chiquita, oh sí